Papá, ¿por qué bebes bichí catalán? ¿Cómo que por qué bebo bichí catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo, personas de todo el planeta están pidiendo bichí catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del bichí. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de dos en dos. Hay quien pide bichí catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Bichí catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal.